Continuamos acá en otro nuevo video. ¿Ahí qué dice? Dice Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice, México, Estados Unidos. ¿Y tú de dónde nos visitas? ¿De cuántos? O sea, ¿de qué país sos, va? ¿De dónde nos visitas? ¿De dónde nos visitamos? Por ejemplo, de Colombia, 2,145 kilómetros de acá. Panamá, 1,276 kilómetros de acá, va. Costa Rica, 1,247, 1,247, vaya. Nicaragua, 1,102, Honduras, 491, El Salvador, 511, Guatemala, pues aquí estamos. ¿Quién gana? En Estados Unidos, tiene 3,262 kilómetros, tiene bastante. ¿Entonces nos venimos a tener esto? ¿En serio? ¿Nosotros somos de aquí? ¿Una nosotros más? Sí. Bueno, entonces, muchas, venimos a divertirnos un rato. Y pues ahí sí que... No culpes a los demás por tu decisión. Así es. Eso sí es cierto. No culpes a los demás por tu decisión. Esperame. No, 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 no. No, 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 no. Si de aquí que venga, no sé cuánto. Pero vamos a volver a venir, no sé a qué, pero vamos a volver a venir usted. Yo siempre presento algo. Vos, hombre. Miren, de aquí para allá se ve todo. Mira, a ese, ¿cómo se llama? La cajita. Sí, mira. ¿Cómo se mira? Todo bien calidad. Todo está muy bonito. Ay, ay. Se ve bien calidad. Sí, todo está muy bonito. A mí ya me agarró la fatiga. Dos, hombre. Ve cómo se mira. De verdad. Yo mejor guardo mi llave, lo voy a botar ahí. Sí. Y aquí, de que lo encontrás. Ay, vos, eso se va a caer. Voy. Bueno. Contento de poder venir. Sí. Ah, mi llave. Dos. Dos. No seas mentiroso. Muchas buenas tardes tan lindas. Mira, corazón de oro ese. Si tú no me quieres, yo sí te adoro. Mira, mucha. Para los ciudadanos tomar fotos aquí, aquí se ve bien calidad. Así es. Bien, claro. Mira, está atrás. ¿Ves con el tomate una foto? No, aquí se mira oscuro. Ahí con el... Vení a ver cómo se mira. No sé, no sé. Poné el brillo, meja. Mirando. Ya. Toma una foto, meja. Ah, no se ve muy bien. Bueno. Ya andaba dejando el cuidado. Ajá. Ajá. Mira, mira todo lo que hemos subido, mira. Sí, todo. Entonces, sí. Buenas tardes. Buenas. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Todo, mi amor. Subite. Ay, Padre Santo. Ay, me tomaste una foto. Simón, te vas a tomar. Ay, Padre Santo. Ay. ¿A quién me das tu herencia y te caes? Estaba dando una foto. Dale, dale, dale. Pero se mira en tu cara, Chuka. Yo sí. ¿Se mira así o no? Bueno, amigos, así es como los chicos están tomando fotos. Aquí se mira muy oscuro. Pero por lo menos sí. Vean, amigos, todo lo que subimos. No se ve nada. No se ve nada. Chiqui, ¿cómo se siente, mamá? No, yo, 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 yo. ¿Se ve ahí, Colacha? No se ve. Oscuro. Estamos de cero. Ahora yo. Ah, pues sí, Chiqui. ¿Y usted ya había venido aquí, mamá? Chiqui. Ay, ¿qué? ¿Usted ya había venido aquí? Es que solo... Es que solo... Es que solo ver a los patos. Sí, a mí, a mí, a mí, a mí. Me siento de que voy a ir. Wendy, ¿usted había venido aquí? No, yo, yo. ¿Usted había venido aquí? No, no, no le digo que es la primera vez que vengo. Por ejemplo, quedándome con mi teléfono y mi papá de fotos. ¿Y cómo se siente que venimos acá? Contenta porque... Yo la veo a la chiqui, la chiqui se quedó hasta muda. Sí, porque, o sea, es una como... ¿Cómo se le puede decir? Es como... Ay, no, no me podría, o sea, dar a explicar, sino que... Ay, no sé, pero la verdad que yo estoy muy contenta de haber venido aquí y conocer más o... Como paisaje, se puede decir. ¿Qué es? ¿Qué es? Sentí que me iba a pavar. Ay, Padre Santo. Hola. Ay, no, Dios. Ay, padre. Ay, no, muchachos. Wendy nos va a tomar voto ahí, güey. Es que no se mira, mija. Aquí es el punto para la tortilla, ve. Pero ni aún no se mira. Bueno, amigos, vean, así es como... Esa es una bicicleta de florecitas, vean, amigos. Esto es una de chiquita. Yo sí me amuse, la verdad. Gracias. Por arriba, bicicleta. Gracias. ¿A dónde llegas la bicicleta? A la siguiente de la entrada y luego de regreso acá nuevamente. 300 metros de recorrido. ¿Cuánto vale? Son 75 hectáreas por ciclo. Usted, pero no se cae uno. A la madre, bicicleta. ¿Subiste en eco? Bicicleta. ¿Te subís? ¿Te subís? ¿Te subís? ¿Te vas a ver? Entonces, de repente subimos. Estoy pensando en las panzanas que voy a dejar ahí. No, 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 mucho. ¿Te veniste? ¿Vas a dejar a tu querida esposa? Como que sí quiero, pero no me animo. Sí, es cierto. De último me voy a subir. De último me voy a subir. ¿Ya ni vas a ver esta? Pero en todo el lado. Chócalo, pues. En todo el juego mejor va más barato. Más barato. Bueno, por acá está. Y ahí si alguien te quiere subir, pues. Otra. Aquí ve. Vean cómo se ve. Aquí está buena la fotía, miren. Sí. Aquí se está buena. Sí. No se mira. Te ve negro. No se mira. No se ve bien, te ve negro. No se mira oscuro. No te ve bien, te ve negro. Póngase ahí, pues. Lo voy a tomar yo. No, bien se ve. Ah, se ve. No se ve, venía a ver. No me quise un tomo. Mira cómo. ¿Neko vení? Esto está buenísimo. Aquí se ve negra. Es que se ve negra. Póngase aquí, le voy a tomar una. Ahí. Mira, pues. Ay, Cristo. Ya. Haga como que no mira. Porque no me di cuenta. Ajá, ajá. Ya. Bueno, amigos, así es. Yo emocionada por aquí, mucha. Chiquis, ¿va a tomar foto, mamá? Le tomo foto yo. Es que eso me da miedo, demasiado miedo. ¿Por qué me da miedo? Buenas tardes. No sé, no me da miedo a las alturas. Yo quisiera, pero me da miedo. Voy a tomar eso y voy para abajo. Ay, chiquis, ¿va a? Bueno, por acá a los chicos. ¿Ah? ¿Video tomó? ¿Video? Es que la chiqui anda emocionada. Ay, Dios. No. Ella anda nerviosa. Yo aquí las tomé. Ajá. No, o sea, nosotros como las dos nunca habíamos venido hasta acá, ¿va? No sé si Colocha también va, pero... No, yo no había venido hasta acá. Pero la verdad que sí se siente bien, bien bonito experimentar otros departamentos. Sí, la verdad que sí. Bueno, vean, amigos. Ah, le voy a... Bueno. Bajen, chicas. Bajemos. Yo voy a bajar con la Colocha. La chiqui y lo voy a... Bueno, yo puse cámara frontal. Chiqui, mire, pues. Ay. Pónganse ahí. Wendy, ven aquí, van a tomar una gota. Para que miren nuestros... Críquen. También. Y nos críquen. Pónganse ahí. Bueno. Así es como se mira. Ay, qué chulo se miran aquí, chicas. Pero quiero un lugar... Así va. Vénganse para acá, chicas. Cuidado, se cae. Sí. La verdad que todo está muy bonito. Todo está muy bonito, chicas. Ay, ay. Ay, ay, ay. Aquí pausa porque... ¿Esto qué es, Wendy? Eso es como... Ajá. Eso de plano antes también era algo para tomarse fotos. ¿Va que sí? Porque ahí dice que ya no tienen que pasar ahí solo personal. Sí. De los trabajadores más que todo, ¿va? Porque... Ajá. Miren cómo se mira. Sí. Todo está muy bonito, vean, chicas. Bueno, yo primera vez que vengo acá, chicas. ¿Qué vengo? Y la chiqui sí se mira que está bien emocionada porque... No, usted... Y a la vez nerviosa porque ella no puede ver alturas porque no se acerca. Ajá. Ay, Dios, yo fuera como la huesca. Yo siento que cuando la colo, yo siento que va a dar vuelta. Yo por eso no me quise montar ahí porque... Cuidado, y vos de verdad te vas a ir. Ajá. No creo. Bájate, chicas. Sí. Llave tapachi. Y la nuca y velorio. Bueno. Bueno, vamos allá abajo, muchachas. Hay otras cosas más. Bueno, entonces voy a pausar porque hay música. ¿Qué? ¿Cómo? Ahí hay baños de mujeres y ahí están los de hombres, de un hermano, ahí está el baño. Ahí hay papel también, está todo. O sea, hay papel. ¿Qué dices a las empleadas? ¿Tus empleadas que dan un papel? No, o sea, ahí hay, ¿verdad? ¿Qué? No. ¿Ah? ¿Al baño? No. Es gratis. Bueno, pues. O sea, yo estoy bien contento, ustedes. ¿Ves? Se quedó mi moto. Mi moto se quedó, ya, se apagó. De Juan Marvos. Me lo hago a mi moto. Se puso un verdadero. Mala onda, mi hermano. Vamos abajo, pues. Va a que entre frita y calurcito, va. Sí, porque yo tengo, ¿sabes por qué te va a dar el calor hasta que subas y todo es gratis? ¿Vas a ver, pues? Entonces, amigos, vamos a continuar. Así es. Les voy a mostrar mi avioneta que compré yo. ¡Qué hombre!